Una nueva acusación pesa sobre la vicepresidenta Verónica Bat, ahora por haber recibido dinero de empresarios. Ya tienen nuevo vocero, ya agotaron a Esteban Torres, a Diana Jacome, a medio mundo. Ahora aparece el secretario de Administración Pública, el señor Arturo Félix Buón. Así que, amigos, amigas, empezamos con toda la información. Si no la han hecho, les invito a que les pongan me gusta, suscríbete al canal y recuerde que estamos en vivo 8 y 30 de la noche. Tenemos en pantalla al secretario de Novoa. Hay denuncias de que Verónica Bat recibió dinero a nombre nuestro y, oh sorpresa, todo esto debido a que no se quedan con los brazos cruzados. Luego de haber pasado un tremendo papelón en la Asamblea Nacional donde la propia Asamblea le negaba la oportunidad de enjuiciar penalmente a la vicepresidenta Verónica Bat. Y tenemos por acá el detalle, dice, hay denuncias de empresas, de empresarios, que Verónica Bat recibió dinero a nombre nuestro, a nombre de Daniel Novoa. Dice, algunos empresarios han denunciado que Verónica Bat habría recibido dinero en nombre del presidente sin su conocimiento. Peor autorización, manifestó el secretario de Administración Pública, el señor Arturo Félix Buón. Para que ya lo vayas conociendo, va a parecer mucho. Además, declaró que la vicepresidenta Verónica Bat cometió errores graves que llevó al presidente Novoa a distanciarse con ella desde el inicio. Wong no dio los nombres de los supuestos empresarios de las empresas. Clásico del gobierno, siempre la hace una acusación. La acusación lanzada, no importa si se contrasta, si se verifica, no, no importa. Lo único que cuenta es causar alboroto. Hasta el momento, la vicepresidenta Verónica Bat, pues no se ha pronunciado, como normalmente poco lo hace, siempre lo hace más en entrevistas. Pero hasta el momento nada sobre esta nueva denuncia que hace el gobierno de Daniel Novoa en su intento de no cederle el poder de la presidencia cuando inicie la campaña presidencial 2025. Sigamos, por favor. Tenemos ahora, digamos, las reflexiones después de lo que se decidió el día viernes en la Asamblea Nacional. Primero tenemos a Berresueta, el asambleísta de la Revolución Sudana, lo cual, su moción fue la más importante, que fue no permitir que se levante la inmunidad contra Verónica Bat para que no sea procesada penalmente. Veamos. Lo que jurídicamente tendríamos que haber realizado es tener por lo menos un elemento de convicción que nos permita enjuiciar penalmente por el delito de concusión. Si el día de mañana hay otro delito que no sea precisamente un delito contra la administración pública, le voy a poner un ejemplo, un delito de haber matado a alguien, necesitamos por lo menos el cuerpo del delito, pues. El tema de concusión es que alguien pidió dinero y alguien más le entregó. Y la Asamblea, lo dice claramente el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución, autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal, penal, penal. Y un tema penal establece que hay un presunto delito, un acto típico, antijurídico y culpable. Por lo tanto, necesitamos la Asamblea para poder tener responsabilidad. Necesita, pues, saber si es que hay un elemento de convicción necesario para iniciar un enjuiciamiento penal. Lo otro sería simplemente establecer una posición no jurídica, una posición abierta y responsable de la Asamblea. Y en ese sentido, Fabricio, lo que se hizo fue conocer y pedir la información a la cual el secretario certificó que incluso se había sentado con fecha equivocada, el hecho de que no se podía conocer esos temas. ¿Cómo la Asamblea no conoce? Entonces, ¿era que la Fiscalía o la Función Judicial pida ser recibido en Comisión General en la Asamblea? Y diga, vean, señores, declaren en reserva para poderles comentar en dónde está, pues, el nexo causal que nos obliga a nosotros a iniciar un juicio penal a la vicepresidenta. El mismo ejemplo del anterior. Dijeron cualquier cosa, la acusaron de todo. La Fiscalía se comenzó a mover. La jueza Daniela Camacho ya tenía experiencia en eso. Ya lo había hecho antes con la As, con Correa y tantos. Otra vez lo mismo. No se llega a conocer con todos los detalles sobre qué tenía que decidir la Asamblea Nacional. Entonces la Asamblea dijo, hermano, o sea, aquí está algo raro. Ya bacán. Tienen que investigarlo. Bueno, háganlo después de cuando ya acabe su periodo de vicepresidenta. Sigamos. Otra que también habló fue María Paula Romo como representante del Movimiento Construye. Vamos a ver qué dijo ella. Precisamente por esta discusión, Liz, de que no se trata de respaldar a nadie. No se trata de respaldar a la vicepresidenta. Lo que nosotros decimos es no queremos intervenir en esta diferencia interna. No queremos nosotros tomar partido en un conflicto que es un conflicto interno del gobierno. No estamos respaldando la postura de la vicepresidenta, pero tampoco estamos de acuerdo con que todo el Estado se ponga al servicio de la reelección del presidente Novoa en los términos en los que él quiere. Sin pedir licencia, sin una vicepresidenta que él escogió, pero que ahora le es incómoda, sin control estatal, sin organismos que pongan las cosas en orden. No estamos de acuerdo y no vamos a ser parte de ese conflicto. Es por eso que Construye decidió no dar los votos para levantar la inmunidad de la vicepresidenta y que la investigación se haga el próximo año. Ahí estaba la respuesta de Mara Paula Romo. Por eso su bloque votó en abstención. Tiene mucho sentido, la verdad. Aún estando siempre en desacuerdo con Mara Paula Romo, yo creo que en esta podemos decir, bueno, algo de razón tiene. Al menos 10 centavitos de sentido sus palabras tienen. Digamos, mientras tanto, los problemas para el presidente Novoa no cesan. Ahora, Joffre Campaña, el abogado de la fatoría, recordemos que era esta empresa la que llevaba la alimentación de escuelas, además de las cárceles, bueno, se les ha retenido algunos millones por los cuales han dejado de funcionar el trabajo que hacían para estas instituciones, para estos lugares. Por lo tanto, el abogado denunció que Ordeño S.A. ganó un concurso público para brindar la comida escolar. Sin embargo, esta empresa tiene accionistas como Isabel Novoa, tía del presidente, y otros familiares. Para Campaña, esto configuraría un delito, porque en ese sentido debería estar inhabilitada de ser COP, ya que la ley no permite tener familiares del primer mandatario como contratistas del Estado. Escuchemos, veamos. Más problemas ahora beneficiando a su familia para hacerse más millonarios. Vamos a ver. Lo que antes entregaba la fatoría, vaya a ver usted quién entrega. Y, oh sorpresa, ¿quién entrega? El Ordeño. Ya vamos a hablar de eso. Esa compra que le hacen de 11 millones de dólares es momentáneas, temporales, para dos o tres meses. A la par, convocan a un gran concurso, decenas de millones de dólares, en concurso para proveer de seguir una escolar el resto del año. Y ahí la fatoría no puede participar, y no puede participar porque evidentemente está bloqueada en el CERCO, bloqueada ilegalmente, sin ninguna causa, porque no hay ninguna sanción, no hay nada contra la fatoría, más que las declaraciones que he dicho. Y entonces viene el día de ayer, y, oh sorpresa, hicieron el concurso, adjudicaron. ¿Y quién crees que gana? ¿A quién? Gana la compañía El Ordeño. Ya. La pregunta es, ¿y quién es El Ordeño? ¿Quiénes son? Pues hay varios accionistas, entre ellos los más importantes son señores Grijalva de Cuenca. Cuenca, ¿no? La ministra de Educación es Cuencana, el ministro de Economía es Cuencano, el asambleísta que demandó a la fatoría es Cuencano, es decir, los cuencanos alineados para sacar a la fatoría, para darle un contacto millonario a una empresa Cuencana. Pero en esta empresa El Ordeño, junto con los señores Grijalva, muy conocidos en Cuenca, bingo, también es accionista doña Isabelita Novoa, y también son accionistas los primos del presidente. ¿Qué? ¿Qué dice la ley de contratación pública? Que está prohibido, se llaman inhabilidades generales, está prohibido contratar con los familiares del presidente de la república, ya sea directamente, es decir, si don Isabelita Novoa va y ella firma los contratos, o indirectamente, cuando son accionistas de compañías. Esto es prohibido por la ley. Sin embargo, se ríen de la ley y adjudican un contrato millonario y con un detalle importantísimo. Con el precio de desayuno escolar más alto. Y ese precio más alto de lo que venía rigiendo hasta ahora, significan decenas de millones de dólares. Entonces, estamos ante un atraco prefabricado, construido, y desgraciadamente, yo he tenido que denunciar como un caso de corrupción demostrado, probado. Aquí no hay elucubraciones, aquí no es que mañana viene alguien y dice, no, yo creo que tal compañía está vinculada con narcotráfico. No, no, eso es irresponsable. Y ahora sabemos que las declaraciones del presidente de la república fueron dadas en una línea para descalificar a la factoría y permitir que la empresa de sus familiares se lleven un jugoso y millonario contrato. Eso se llama corrupción. Tremendo caso, amigos, amigas, lo que hemos, lo que nos estamos enterando ahorita, por Dios. Presidente, usted, no puede ser posible, amigos. Comenten, por favor, voy a estar leyendo sus opiniones. Ahí va el Ecuador, ¿no? Para los negociados son número uno campeones. Ahí todo se maneja rapidísimo. Para los problemas del Ecuador tardamos mil años. Gracias por ponerle me gusta, suscríbete al canal. Nos vemos más adelante, 8 y 30 de la noche. Acá tienes dos videos para que te sigas informando y el botón de suscripción para que te unas al canal de Sin Corbata. Entra aquí, nos vemos. Chau.